¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? No encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando. Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena, década de gente extranjera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente. No existo más, Barcelona. ¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? No encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando. Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Barcelona, qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena, década de gente extranjera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente. No existo más, Barcelona, siendo esposo de tus frutos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. ¡Ella te da poder! 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 Barcelona es poderoso. ¡Ella te da poder! Barcelona es poderoso. ¡Ella te da poder! ¡Ella te da poder! ¡Ella te da poder! Barcelona es poderosa, Barcelona De todas partes, Barcelona Te estás equivocando, no puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa, Barcelona Haz un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar Barcelona, mi mente está llena, década de gente extranjera Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente No existo más, Barcelona Siendo esposo de tus ruidos, tu ladrimento extrovertido No he encontrado la razón, porque me duele el corazón Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte En la distancia y escribirte una canción Te quiero, Barcelona Ella te la poder Barcelona es poderoso Barcelona es poderoso